19 años cazando la noticia, el cazador de la verdad, noticias y entrevistas con personajes importantes de nuestra sociedad, esto es el cazador de la verdad. El saludo con aprecio para todos los amigos televidentes, para todos los miles de amigos también que nos siguen en las redes sociales, estamos hoy desde CERTUC, aquí en la dirección general, con el titular de esta dependencia que te da certidumbre a ti, en ese terrenito, en esa casa que es el patrimonio para ti, para toda tu familia. Licenciado, gracias por esta entrevista. Martín, con el gusto saludarte y recibirte en esta oficina que es tuya y de todos los televidentes. CERTUC, ¿qué hace para apoyar a la familia, licenciado, que tienen un terrenito, una casita y que no hay escrituras? Mira, nosotros aquí en CERTUC, en la Comisión Estatal de Tenencia de la Tierra, nos dedicamos a regularizar colonias y a escriturar precios, pero además de ello, a hacer también cambio de propietarios en las escrituras. Es decir, si tú tienes una casa y la propiedad o la escritura de tu casa está a nombre de una tercera persona, de tu papá o a quien le compraste, puedes venir aquí y aquí hacemos el cambio de propietario a un precio sumamente accesible. Pero si acabas de comprar un terreno y apenas vas a sacar por primera vez las escrituras de ese predio, puedes venir aquí también en CERTUC, que estamos ubicados aquí en Saltillo, en Emilio Carranza 255, frente a lo que era la mezclillera El Carmen. Y aquí con mucho gusto te atenderemos para sacar las escrituras a favor tuyo y de tu familia. Nosotros nos dedicamos, por instrucciones del gobernador Moreira, a buscar la certeza jurídica y legal de las propiedades, de los bienes raíces, de las propiedades, de los lotes, de las casas, de cada una de nuestras familias. Gracias, licenciado. La señora Juanita Menchaca es un habitante en la periferia de Saltillo. Ella nos comentaba que había una persona ahí cerca de su casa que le ofrecía tramitar aquí ante CERTUC, que le pedía cierta cantidad. ¿Es posible esto? No, bueno, aquí en CERTUC estamos para recibirlos a todos, no tenemos intermediarios. Es directamente el trámite del ciudadano, del interesado, directamente con nosotros, aquí en las oficinas CERTUC, y no hay ningún intermediario de ningún tipo. O sea, que no se dejen engañar. No, no hay por qué dejarse engañar. Los trámites son directamente con personal de la Comisión Estatal de la Regulación y Tenencia de la Tierra y aquí, en la oficina. Esto es bien importante, licenciado. Hoy me di cuenta, cuando llegamos aquí a esta entrevista, cantidad de personas, nunca he visto tanta afluencia aquí en esta dependencia. Y pues yo lo felicito porque lo hemos visto en su carrera como funcionario público siempre, la gente humilde siguiéndolo. Y bueno, pues ahí está la respuesta para la señora Juanita, que gracias a ella estuvimos aquí hoy en esta entrevista para conocer cómo es CERTUC y cómo apoya a esas personas que desean proteger a su familia, proteger ese patrimonio. Así es. Y aprovecho la oportunidad. Es importante, Martín, y te invito a que hagan todos y cada una de las personas que nos están viendo en tu importante programa, que hagamos el testamento. ¿Tú dices el tuyo? Dice que no. No, ahorita mismo te voy a mandar con un notario para que por menos de 600 pesos le demos una tranquilidad a nuestros hijos y a nuestra pareja para el día en que nosotros ya no estemos. La mayoría de los problemas que tenemos aquí en la Comisión Estatal de la Tenencia de la Tierra es por la falta de testamentos. Entonces, Martín, ahorita de una vez, se me va ahorita directo con el notario para hacer el testamento por menos de 500, por menos de 600 pesos. Entonces, ¿tenemos ahí experiencias de que hay familias que se desintegran cuando aquel papá, aquel abuelito no dejó el testamento? No dejó el testamento y luego para escriturar hay que hacer juicios. Hoy me enteré precisamente de un caso de un juicio sucesorio que tardó cinco años en resolverse. Son cinco años en donde ninguno de los integrantes pudo hacer escrituras, ninguno de los integrantes pudo hacer uso legal de absoluto y pleno de los bienes, en este caso, de la persona que falleció. Y el problema es cuando no tenemos escrituras de la casa, no es porque nos la puedan quitar, sino si tú no tienes escrituras de tu casa, no la puedes vender, no la puedes hipotecar. O bien, la vas a malvender porque no hay un documento que ampare la propiedad de tu vivienda. Por eso es importante que hagamos las escrituras de nuestra vivienda y además que aprovechemos y que ponernos vivos, ahorita que estamos vivos, y hagamos el testamento. Para la gente que nos está viendo en Piedra Negra, la gente que nos está viendo en parte de la sierra, ¿cómo pueden hacer para...? Nosotros tenemos oficinas en Piedra Negra, en Acuña, en Nava, en Monclova, en San Juan de Sabinas, perdón, en Nueva Rosita, San Juan de Sabinas, en Monclova, ya lo dije, en Parras, en Saltillo y en el municipio de Torreón. Estamos cubiertos por regiones en todo el Estado y bueno, es solo que se acerquen a la dirección. Y si no, bueno, pues que nos hagan saber llegar, que nos hagan llegar alguna inquietud para poder solucionarles el problema, Martín. Muchas gracias, le agradecemos esa enorme sensibilidad humana, lo felicito por apoyar a tanta gente aquí a través de CERTUC, esta dependencia del gobierno del Estado. Con mucho gusto y aquí estamos para servirles. Dios los bendice, gracias. 19 años cazando la noticia. El cazador de la verdad. Noticias y entrevistas con personajes importantes de nuestra sociedad. Esto es, el cazador de la verdad.